Bueno, muchas gracias, la verdad que también es un premio que habla bien de los chicos, así que orgulloso de ello. ¿Habían venido en alguna otra oportunidad al argentinito? Nosotros dos, como equipo, no. Él ya había venido en otra oportunidad, pero esta es mi primera experiencia. El club ya tiene otros argentinitos con otras categorías. La 2011 y 2009 es el primer argentinito en el cual puede participar. ¿Y qué tal la pasaron? No, la verdad que muy bien. Venieron estos torneos, la verdad que hermosos. Y bueno, lo que hicieron ellos hoy fue impresionante, así que la verdad que orgulloso de ellos por todo lo que dejaron. Fueron 24 horas de viaje, así que la verdad que fue algo hermoso para todos. Y bueno, aprovecho también para hablar de los padres que se portaron muy bien, así que nada, la verdad que un grupo espectacular. ¿Dónde estuvieron alojados? Estuvimos alojados en Sacarlo Sur, en la ciudad de Canto. La verdad, muchas gracias a la institución por prestarnos las instalaciones, que son muy cómodas y la verdad que pudimos disfrutar de estos días, de estos cuatro días que estuvimos, la pasamos muy bien. ¿Una delegación más o menos de qué número? Una delegación de... 59. 59 personas. La verdad que sí, un buen número, la verdad para un viaje. La verdad que bueno, se portaron todos muy bien. Llegamos todos muy bien, hay que decirlo también. En lo que tiene que ver también con lo deportivo y demás, cómo vieron el torneo, cómo la fueron pasando a lo largo de todos los días de competencia. La verdad que el torneo sabíamos que tenía un gran nivel de competitividad, veníamos con la esperanza de poder pelear alguna de las dos copas. Se vio un muy buen nivel tanto de nuestros chicos como del resto de los rivales. Es un placer poder compartir cancha con equipos de primera edición, como puede ser Patronato, Gremio Nacional de Uruguay. Y la verdad, creo que la organización estuvo muy bien predispuesta en todo momento. Cada inquietud que surgió, se supo resolver y supo darle flujo a los nenes. El partido siempre fue fluido y no hubo interrupciones. Hacía mucho que venían planeando justamente este viaje, mucho tiempo de preparación en cuanto, bueno, obviamente a reunir los fondos y demás. Y bueno, seguir motivando a los chicos para este torneo. Sí, la verdad que sí. Bueno, vuelvo a reiterar, decirle a los padres que ellos la verdad que hicieron un trabajo excelente por los hijos. Y bueno, creo que uno, quedó demostrado que uno por los hijos hace todo y ellos lo demostraron. Y bueno, la verdad que sí, nos preparamos. Entrenábamos cuatro días con ellos. Le dábamos descanso el viernes porque el fin de semana jugaban. Así que la verdad que merecido y a uno lo pone contento. Que la verdad que se notó el trabajo. Así que bueno, nada más. Buen regreso. Les esperan también unas varias horitas hasta llegar a casa y los esperamos el año que viene. Muchísimas gracias. Acá estaremos para compartir otra nueva edición.